Anda ven y dame un beso que tú bien lo sabes que por ti yo muero Gracia le doy a la vida si cada mañana mi vera te tengo Tú eres la que a mí me cuida, la que a mí me mima, la que vela el sueño Y llena de paz mi alma, no hay mayor tesoro, ni mirar tus ojos te digo guapa Te juro mi vida que a nadie he querido como a ti, te quiero Tú serás pa' mí, yo seré pa' ti nuestro amor eterno Ay te quiero y por ti muero Cada mañana al despertar el calor y la raque se quieren pa' tu a la vía Ay te quiero y por ti muero Cada mañana al despertar el calor y la raque se quieren pa' tu a la vía Ya eres tú, quien llena mi vida de amor y de luz Quien cambia el rumbo de mi corazón Enamorado de ti, de ti estoy yo Y eres tú, quien llena mi vida de amor y de luz Quien cambia el rumbo de mi corazón Ay enamorado de ti, enamorado de ti estoy yo Ay te quiero y por ti muero Cada mañana al despertar el calor y la raque se quieren pa' tu a la vía Ay te quiero y por ti muero Cada mañana al despertar el calor y la raque se quieren pa' tu a la vía Ay te quiero y por ti muero Cada mañana al despertar el calor y la raque se quieren pa' tu a la vía Ay te quiero y por ti muero Cada mañana al despertar el calor y la raque se quieren pa' tu a la vía Ay te quiero y por ti muero